¡Suscríbete! 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 El segundo sería, gente El segundo sería, otra cosa sería El inicio de sesión continuo, ¿vale? Que si somos uno de los jugadores Que jugamos mucho Y que entramos diario, pues muchísimo mejor ¿No? Muchísimo mejor Monton o más bien Mobile Legends Pues nos va a tomar en cuenta Como un jugador continuo, como un jugador Perseverador, ¿vale? Que entramos todos los días Que entramos a cada rato a jugar O a reclamar recompensa Y eso, pues, Mobile Legends Lo toma en cuenta, ¿vale? Y por último, por último es Jugar diferentes modos de juegos, ¿vale? Que, bueno, para muchos Esto es una sorpresa Porque, eh... Dime tú Que yo voy a ganar Jugando diferentes modos de juegos Cuando yo puedo jugar uno Y es la misma mierda Porque voy a jugar la misma cantidad Pero, pero vamos a poner un ejemplo ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo Tú imagínate Que estés en clásico Y que, uh... Y que después de clásico Después de terminar una partida de clásico Te voy a ir a la clasificatoria Y sigas jugando en clasificatoria, ¿vale? Te van a dar recompensa y tal Por estar jugando Pero imagínate que tú no entres a Magic Chess En Magic Chess Te van a dar recompensas extras Por si no lo sabes Y yo no te estoy diciendo que entre a Magic Chess Porque si no te gusta este modo ¿Para qué coño vas a entrar? ¿No? Pero, pero, pero Está también Coliseo Y... Y... Cada vez que juegues un modo diferente Mobile Legends Tomará en cuenta Como si fuera que tú Pues le estés echando más horas al juego ¿Vale? Porque tú imagínate Tú imagínate que estés en Run Luego saltes a Clásica Y luego a Coliseo Mobile Legends va a pensar Que tú eres un jugador Que juega mucho al juego ¿Vale? Mobile Legends Eso es lo que va a pensar Y lo que te va a hacer es Bajar la tasa de infracción A 1% o 2% Si haces esto diario ¿Vale? Si haces esto diario Te va a bajar la tasa de infracción ¿Y qué vamos a buscar Con la tasa de infracción bajada? Pues que no bajen menos puntos de crédito Que es que este tema Me encojona mucho Y yo sé que le encojona a ustedes Miren, miren Yo tengo 88 puntos de crédito Y eso punto de crédito Me lo bajan ayer Por mi puto internet de mierda Porque el internet Desde el país no sirve Y lamentablemente me bajan Y no voy a poder jugar En el evento de MSL No lo voy a poder jugar Lamentablemente Pero la vida es así Amigos míos La vida es sufrimiento Y qué vamos a hacer por ello ¿No? Qué vamos a hacer ¿No? Bueno, esperar Hasta el otro Hasta el otro evento No tenemos de otra Qué hijos de puta Qué hijos de puta Brother Bueno gente Espero que les haya gustado Este video La verdad Me quilla mucho Lo que me quilla es que Los youtubers grandes No han sacado este tema O sea, no han hablado Sobre este tema Eso es algo que me quilla mucho Cuando un youtuber Empieza con un contenido De tutoriales Pasa los gameplay Pero la verdad es que Deja los tutoriales Deja los tutoriales Yo no sé por qué Hacen esa mierda Yo no sé por qué La hacen la verdad Yo no voy a dejar Los tutoriales Por nada en el mundo Eso se lo juro Quizás haga gameplay Pero yo no voy a dejar Los tutoriales Porque ya ese fue El contenido que yo establece En este canal ¿No? Que no tengo de otra Que seguir Yo no sé por qué Los youtubers Abandonan Bueno gente Sin nada más Que aportar Espero que les haya gustado Este tema Que mucho Mucho me lo pidieron Y ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos En el próximo video Goodbye Goodbye Bye 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 발